Antes de iniciar te quiero pedir un favor, suscríbete a este canal de YouTube y si ya lo has hecho, da clic sobre la campanilla que te aparece al pie del mismo o en la página principal de este canal, así te llegarán los avisos cuando subimos un nuevo video. Muchas gracias. Para poder incursionar en el fantástico mundo de las macros en Excel como un verdadero experto, debemos entender perfectamente bien los conceptos con los que estaremos trabajando, saber nombrar correctamente a cada propiedad de nuestro entorno de trabajo e identificar los elementos que utilizaremos. Es por eso que en este primer módulo nos ocuparemos de los conceptos básicos y de nuestro entorno de trabajo. Empecemos desde el inicio. ¿Qué es Visual Basic y Visual Basic para aplicaciones y por qué nos interesa saber esto? Bien, todos los programas computacionales que utilizamos a diario, ya sea para desempeñar nuestro trabajo, realizar tareas, organizar nuestro tiempo, para divertirnos, etcétera, son realizados por medio de diferentes códigos. A estos códigos les diremos lenguajes de programación, que no son más que una forma de darle instrucciones a nuestra computadora, un lenguaje que nuestro sistema operativo, ya sea Mac, Windows, Linux, etcétera, entienda a la perfección, para ejecutar acciones. Existen tantos lenguajes de programación como programas mismos. Realmente son muy diversos, pero todos ellos van enfocados a una plataforma en particular. Por ejemplo, si queremos desarrollar un programa que funcione dentro del sistema operativo de Windows, tenemos todos estos lenguajes de programación para poderlo realizar. Si quisiéramos realizarlo dentro de nuestro entorno iOS o sistema Mac, podríamos utilizar estos tantos. Y si quisiéramos realizar una página de Internet, podríamos utilizar, por supuesto, estos. Son solo algunos ejemplos de la infinidad de lenguajes de programación que existen, pero recuerda, el lenguaje de programación se verá definido por la plataforma en que funcionará. Visual Basic es un lenguaje de programación que nos servirá para crear programas o también conocido como aplicaciones dentro del entorno de Windows. Con Visual Basic podemos crear un archivo que termine en .exe. Estos también son conocidos como ejecutables. Cada vez que damos clic sobre un ícono para abrir un programa, realmente estamos ejecutando un archivo con terminación .exe. Por lo tanto, el lenguaje de programación Visual Basic nos permitirá crear programas o aplicaciones que puedan ejecutarse dentro del entorno de Windows. Ahora, Visual Basic para aplicaciones es un lenguaje de programación que se deriva de Visual Basic. Es prácticamente lo mismo, con la diferencia de que Visual Basic para aplicaciones no puede ejecutar programas. Este funciona dentro de ciertos programas. No servirá para crear o ejecutar acciones dentro de aplicaciones. No tiene la particularidad de Visual Basic para crear programas independientes. Visual Basic para aplicaciones necesita de un programa para funcionar. Por ejemplo, Excel podría ser un programa desarrollado en Visual Basic y con Visual Basic para aplicaciones realizamos las macros. Por lo tanto, si tienes conocimientos en Visual Basic, te será mucho más fácil aprender Visual Basic para aplicaciones. Y si no sabes nada al respecto, no te preocupes, que con este curso te volverás un experto en el tema. Por último, te comento que Visual Basic para aplicaciones no solo nos servirá para crear macros en Excel, sino que también al aprender este lenguaje podrás manipular de manera completa y más provechosa todos los programas que utilicen macros, como Corel Draw, AutoCAD y por supuesto toda la suite de Microsoft Office. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!